Raza, género, religión, todos somos seres humanos al final, por eso yo digo ISH FOR EQUAL. En conjunto podemos hacer un mundo mejor, juntos podemos crear un mundo igual para todos, por eso yo digo ISH FOR EQUAL. Desde el Departamento de Ingeniería Mecánica, junto con mis estudiantes, apoyo ISH FOR EQUAL. Yo digo ISH FOR EQUAL, porque la igualdad de género es más que un concepto, debería ser para todos. La participación de las mujeres en carreras STEM se traduce en más crecimiento económico y desarrollo humano, por eso yo digo ISH FOR EQUAL. Es nuestro deber enseñarles a las nuevas generaciones que STEM también es para las mujeres, por eso digo ISH FOR EQUAL. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!